28 años después de su inauguración, el Centro Nacional de Biopreparados, BIOCEN, es una institución consolidada con cinco plantas que presta servicios a varios centros de la biotecnología. Precisamente el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología le brinda servicios relacionados con la formulación, llenado, revisión y envasado del interferón alfa-2b recombinante, el cual se encuentra entre los medicamentos recomendados como antiviral para el tratamiento de la COVID-19. BIOCEN es el único sitio en Cuba que tiene la licencia de fabricación del CERME, tanto para el interferón líquido como para el interferón liofilizado. En cuanto al interferón líquido 3M, que se nos está solicitando, tenemos una capacidad diaria de 50.000 burbos. Y en cuanto al interferón liofilizado, tenemos una capacidad semanal de 40.000 burbos de liofilizado. Ante un posible aumento de la demanda de este fármaco en el contexto de la pandemia por COVID-19, el BIOCEN se prepara para mantener su capacidad productiva. Se está trabajando en las cuestiones técnicas organizativas que nos permitan a nosotros identificar los posibles cuevos de botella que hoy están limitando la capacidad productiva en esa planta. Estamos realizando algunos ajustes que nos posibilitaría un aumento que propicie abastecer el mercado nacional y, bueno, suplirle algunas de las demandas que pudiéramos tener con relación a las exportaciones. De igual manera se ponen en marcha tecnologías puestas en función de un aumento productivo. Nosotros acabamos de poner en funcionamiento una nueva línea de llenado que ahora entrará en validación para el mes de abril estará lista. Entonces podemos subir la capacidad de interferón líquido a 100.000 burbos diarios. El BIOCEN posee un sistema de calidad establecido por más de 20 años, basado en las normas ISO 9000 y en las buenas prácticas de fabricación farmacéutica. El interferón líquido, por ejemplo, pasa por todo este sistema de controles, de supervisiones, de validaciones que garantizan que el producto que sale al mercado cumpla con el objetivo para el cual se requiere. Que pueda curar, que pueda aportarle al paciente lo que él necesita para curar su enfermedad. El Centro Nacional de Biopreparados garantiza la calidad de los productos realizados en sus plantas, los cuales están destinados al mercado tanto nacional como al de exportación. Y William Ventura, que es el Coavisión Internacional.